Y muy buenas a todos mis campeones, aquí les habla el de AlnosGamer y hoy les vengo a enseñar el mejor glitch de la historia. Con este glitch si no se vuelven millonarios es porque están muy locos ustedes, porque con decirte que tardé en vender los 100 de glitch en 4 minutos y me hice 800 dólares. Es muy fácil y sencillo, en una hora se logran hacer alrededor de 3.500 dólares, 3.500 dólares haciendo el truco y luego ir a vender es que joderjo, supremamente fácil. Pero antes os pido de verdad que te suscribas a mi canal y darle un gran like al video, dale, dale, yo te espero, dale, 1, 2, 3, 4 y 5, 5 segundos tardas y gracias por tu apoyo, yo sé que no te voy a decepcionar y gracias por ese voto de confianza, así que vamos a darle. Lo primero que debes hacer es dirigirte a Palantay y coger un caballo extra, ya cuando tengas un caballo extra te vas a dirigir a esta posición. Cuando estemos aquí vas a pescar 2 muscanyongas que cada uno vale 8 dólares, estos peces van a ser el camino al paraíso de la riqueza. Aquí siempre habrán 2 muscanyongas, incluso muchos más, así que no te preocupes si por la idea de que, ah, será que ya los voy a encontrar o no, sí, 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 tranquilo, aquí siempre van a haber. Ahora tienen 2 opciones, vas al lado del carnicero en Palantay o te quedas aquí al pie del río haciendo el glitch, es que como te digo, el glitch es brutal, por eso es jodidamente bueno, porque lo puedes hacer en cualquier lado. Después de que los tengamos listos empezamos a realizarlo. El glitch consiste en que debes coger el pez y ponerlo en tu caballo, luego coges el segundo que has pescado y lo intercambias con el que tienes en tu caballo y ya está. Así es, sucesivamente todo el tiempo que desees lo puedes realizar, como ven poco a poco van subiendo la cantidad de muscanyongas dentro del inventario del caballo. Por lo tanto vamos a ganar muchísimo dinero, está muy brutal y sí, yo creo que ustedes quedaron aterrados con la facilidad y me dirían, y me dirían a mí, pero ya está, o sea, no es nada más. Y sí compañeros, así es, no es nada más, yo también quedé súper impresionado, es súper fácil, lo puedes hacer en cualquier lado, al lado del río, debajo de un puente, encima de un puente, en Stranberry, por si te sientes inseguro en Palantay. Un consejo adicional es que cada vez que intercambias el pescado, usa el análogo izquierdo de forma diagonal, donde está el pez tirado, para que el personaje no haga la cinemática completa de recoger el pez, como cuando recoge un puma, que se tarda un poco más, y con eso ahorras más tiempo a la larga. Y te aconsejo que si tú eres uno de los que sufres mucho de desconexión del servidor, que hagas un promedio de 100 y luego los vendes, y realizas el mismo proceso, por si te desconectan, entonces pues no vayas a perder tanto tiempo, ni tampoco muchos peces, entonces pues puedas aprovechar a la cantidad máxima, que espero que ojalá nunca los desconecten para que mis queridos suscriptores no sufran. Bueno, pero si no sufres de la desconexión como yo, afortunadamente, puedes hacerte una cantidad bastante grande, y luego los vendes sin problema. Recuerden que está el modo defensivo para evitar que te maten o te molesten mientras realizas el glitch. Yo por eso lo hago aquí al lado del río, ya que con el simple hecho de hundir la flecha a un lado, puedo revisar ya cuánto hay en el inventario del caballo. Y ya cuando crea que tenga lo suficiente, lo que haré es subir el pez al otro caballo, y me regresa a Valentine a venderlos. Como pueden ver, me hice más de 800 dólares, y fue muy rápido compañeros, como en 12 minutos, creo que fue que tardé haciendo el glitch, o sea, de verdad, es una barbaridad. Espero que les haya gustado el video, no olviden suscribirse y activar la campana para que no te pierdas de estos glitch maravillosos que te ofrece el canal. Muchas gracias, y nos vemos en el próximo video, chao chao.